¿Cómo se celebra el triunfo de hoy? ¿Pero contenta nuevamente que el equipo salió de eso y el tercer set, a pesar de que estuvimos muy pareja, pudimos ganarlo? ¿Para qué está la Alianza Lima en esta temporada? La Alianza Lima siempre está para campeón y creo que partido a partido vamos a ir afianzándonos más en esta segunda etapa para lograr el objetivo. ¿Partido, partido y el siguiente año que queda tras Lima? ¿Cómo lo ven? Es un partido más, es un partido más, no es la final, tenemos que ganar y obtener la mayor cantidad de puntos para ubicarnos mejor en la tabla. Pero nada, es un partido más que vamos a salir a ganarlo y que pase y que gane el mejor. ¿Qué consejo le dio Rafael Petri antes del partido? Que salgamos a jugar, que hagamos nuestro juego, que sigamos las instrucciones tácticas y creo que eso funcionó en los dos primeros sets. En el tercero nos desesperamos un poco, pero en el cuarto pudimos mantener la calma y seguir nuevamente las instrucciones. ¿Qué te pareció el ambiente de hoy? Nada, hermoso, siempre el Coliseo hermoso, hoy día estuvo pintado bastante blanquiazul y nada, contenta de que la gente nos venga a apoyar en cada partido y más en un partido como hoy que siempre los necesitamos. Muchas gracias. Gracias.